Hola, bienvenidos y bienvenidas un día más a la sonrisa de Bea A ver, he salido, obvio, con Ana al mercadillo Os lo vamos a grabar, porque Ana dice, graba Y yo, es que no me apetece sacar el trípode Bueno, y que vamos, estábamos muy a gusto charlando ya nuestra bola Vosotros ya lo entendéis Pero, he comprado cosas, sí, por culpa de ella, yes Porque decía Bea, Bea, a los diversos precios y claro Pero en fin, que no, no está un poco tanto Por fin, por fin, hoy, no, bueno, os voy a enseñar He ido a Mercadona y he comprado en Mercadona Tres latitas de anchos para queso blanco Y el tomate y media docena de huevos Lo he traído aquí, por la bolsa, pues ya lo sabéis Eso he comprado en Mercadona Ana se ha comprado en Cargusell, por cierto Y, por fin, que os he decidido que me ha hecho rebaja Por tanto tiempo que ha tardado Más majo que las pesetas Mesa camilla A ver, vale, el color, vale, mirad Efectivamente, este color Yes Y, lo, lo, a ver Este es el color que va a ir el faldón de mi mesa camilla Por fin, quitaré el mandala Encima la caja donde duermen estos Que les encanta Y ya lo tengo Vale ¿Qué pasa con esto? Pues eso, que hoy os lo enseño Y hoy, como es la hora que es Bueno, y mañana ya me quedo en casa Tengo cosas que limpiar Tengo lavadoras para poner Porque es que no he parado Y tengo cosas para hacer Ropa, haré lo que pueda Ya os digo yo Que tengo pensado hacer cosas Pues eso, ropa de verano para guardar Invierno, cómodo Pero, calma, Bea Que tú te apresuras mucho No y no Vale Pasamos a A ver esto Que han, a ver Se los ha comprado A Ostras, esperad No, 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 no Por favor Sí A ver Un momento Madre que desa Bueno, ahora os diré lo que ha pasado Pero bueno Lo voy a recuperar Porque esto He ido a Clarel Y estaba de oferta Unos 60 3 litros De su marca De jabón Marsella Que es el que yo utilizo Que lo compro a veces En más y más Y estaba de oferta Y encima se acumulaba El esto El IVA Y después si vas a comprar Por ejemplo Tienes 15 euros acumulados Coges cosas por valor de 15 euros Y no pagas nada Y he cogido dos Y se me ha caído una Y se me ha roto Estaban las dos Se me ha roto El tapón Pla Y se ha salido todo el jabón Pero he puesto toallas Y después lo recojo Lo meto en la lavadora Paso el mucho No pasa nada Yo Es verdad Que bien huele a Marsella Bueno Es un clarell Así me lo quito encima Porque he sacado la bolsa Luego Al 50% ¿Veis? Esto que pone las pegatinas Les he comprado De emergencia Porque yo Siempre me gusta Tener de emergencia Mousse Con pescado Gourmet Pues Les he comprado Esto Por eso Porque me gusta Tener de emergencia De pescado Había de carne De pescado No de carne Porque Por emergencia Que te quedas sin Y dices Pues ya está Siempre os lo he dicho Me gusta tener de emergencia Y después he comprado Kleenex Para meter en los bolsos En el vídeo de ayer Todo el vídeo Lo sé Con el papelito Que me dijo el médico Que no me lo quite bien Papelito aquí Papelito Claro Cogí papel de cocina Y eso con el sudor Claro Se me quedó todo el papel Ya me vi Me vi Y yo Que nerviosa me estoy haciendo Pero bueno Me he metido La toallita Esta desmaquillante Esta limpia De yepoda Para desmaquillarte La he metido en el bolso Para quitarme el sudor Y yo digo Voy a comprar Pañuelos Porque Para Pum 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 Porque hay que tener Sudor lo más grande Vale Mercadillo He comprado Es que Ana Se lo ha comprado Pero yo también Porque los he mirado hoy Y tengo muchos para tirar A ver De la mudanza Los traje Pero los he visto Tienen el típico agujero O desparejados Yo digo no Pero tampoco Ya ves tú Pero es que Son tan monos Podéis ver estos calcetines Este En este color El mismo gatito Saliendo En este color Y en gris Y yo como voy con botines Con zapatillas de deporte Y todo Cinco euros Los tres Maravilloso Y ya tengo Pues tres nuevos Y quito Porque hay La goma Ya sabéis La goma Se deshace Y tengo muchos viejos Y voy a Vale Ah También compré Os lo dije De Mercadona Los empapadores Lo he puesto Y se ha meado En el empapador Sabéis que os digo Que ahora lo voy a meter En la ducha Le voy a quitar el pipi Pero tampoco Es blanquito Lo voy a dejar Fuera del balcón Al sol Que se seque Y esta noche Empapador Quiero intentar No quitarle mucho el olor Por si le repele Y dice Uy Y deja de mearse Pero que Es bastante grande Me hiciste Y que compré Una de vosotras Me dijo Cómpralo en FamiliCast Y no tengo No tengo Solo tengo Mercadona Más y más Y Cups Mirad en Cups De todos modos Estos son 20 Me han costado 8 euros No sé De Mercadona Mirad en otro sitio En Cups Sabéis que están más baratos Pero bueno Hay 20 Tengo para 20 días Hoy lo repetiré O sea A veremos que pasa Después Ana estaba mirando Unas zapatillas Muy monas Monísimas Se las ha comprado Vean que color Yo Crudo Se las ha comprado Muy mono Muy mono Tipo zapatilla Con borreguito Para salir a la calle Muy femeninas Muy monas Y yo esperando Veo en el puesto de al lado 6 toallas 12 euros Y yo ¿Cómo? Pues yo digo No, sí, no, sí A ver Todo este montón de toallas Están así Prensadas 12 euros Pero es que no os lo perdáis Yo con ello digo Vale Son de estas Que cogen de los almacenes Toallas de estas De chicha y nabogo De los chinos Y miro Y podéis ver La marca De NAF NAF Yo digo A ver No me mientas ¿Son de verdad De NAF NAF? Dice Que son auténticas De NAF NAF Vosotras sabéis 100% No os miento 100% algodón O sea Que son unas toallas Y hay dos juegos Uno en marrón Y otro en crudo Pero juegos de tres toallas De ducha De manos Y de bidé Que yo el bidé no lo uso Lo dejo en el mueble Al lado de la De la pila Y lo utilizo para la cara 12 Dos juegos de toallas De NAF NAF 12 euros A 2 euros Yo me he quedado 100% algodón No está mezclado Con historia No, 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 no Esto es bueno Yo digo A ver Me lo llevo Porque sé la calidad Y sé la marca La conozco la marca Porque Yo digo Y yo cuando lo he visto Me lo llevo Y por último Esto es culpa de Ana Aviso Estaba El chico Que yo le compraba Ya lo sabéis De todo Los pijamas Las joyitas El maquillaje Estaba Es David Bueno Pues tenía Todo lo que tenía Dos euros Y ya nos veis A Ana y a mí Ahí rebuscando Bueno Y a más marujas Como nosotras Nosotras las primeras marujas Y más marujas Todas marujas Y me he llevado esto Bueno Aquí hay cosas Que ha visto Ana Porque Ana Esto para ti Y yo Esto también vea Esto vea Para ti Y yo Bueno Si tú lo dices Pues para mí será No hay discusión aquí Vale Os voy a decir A ver Este Lo ha encontrado Ana A ver De manga corta Todavía para ahora Que hace el cabaret Animal print Azul O sea Con un pantalón blanco Con un pantalón vaquero Vamos a ver De moquete No pone Porque quitan la etiqueta Huele bien Y huele bien Pero esto lo voy a lavar O sea Mañana tengo una faena Vale Esta es una Me gusta Es así Como os digo yo De moquete Perfecta Animal print Azul Una Y ahora os diré el precio Esta la he encontrado Esa Ana Esta yo Yo digo Mira Ana Otra animal print Mirad Por detrás Todo animal print Pero es que Ha sido la casualidad O sea Es un poco más pequeña Pero no pasa nada Otra Esta es marrón Tonos marrones Azul y marrón Vale Después Tenía los pijamas Que yo le compro a él Tenía Lo vendía Piezas sueltas Y si no Te hacías el pijama completo Y os diré el precio ahora Y me he comprado Como no tengo Es que tengo alguno Pero no tengo Porque también lo Lo mancho Y todo Y no Que no Y necesitaba de manga corta Esto es de un pijama ¿Veis? De un pijama Manga corta Yo de esto no tengo Que queréis que os diga Y ahora para dormir Tengo que dormir con esto Manga corta Porque ya tirante Es que ni tapándome Porque se me sale este trozo de cuerpo Y tengo fresquete Ya por la noche aquí Refresco Y necesito manga corta Le he visto esta Mirad que mona No la tengo Y yo digo ¡Uh divina! Me la llevo Y esto es de pijama Que podías buscar de pantalón Pero yo no lo necesito Así que pantalones Y luego este La ha visto Ana Y Ana dice Toma Bea Que este te gusta a ti Mirad este con etiqueta y todo ¿Veis? En verde Las plumas doradas De algodón O sea es muy Muy dulce Este sí Es muy dulce Cantarana No se lo ha acertado ella Cantarana ¿Ves? Pues este También se ve buena tela Os digo que el tacto Es suave Buena tela Sí Y después Yo he visto este pantalón Que yo Ana ¿Qué dices? Dice Ni te lo pienses Mirad Aquí es mi talla Este no tengo Porque yo siempre os he dicho Que yo el amarillo Pero ahora Estoy tan valiente Pero bueno Que es amarillo Y blanco Arriba el volantito De goma En mi talla Tiene bolsillitos Es un pantalón recto No tiene nada O sea Me ha gustado mucho La verdad es que me ha gustado mucho Y Ana también dice Bea Digo lo dejo Dice no Dice a ver Y por el precio A ver Y este es 2XL Que a mí sí que me vale Como estamos con el tiempo ¿Verdad? Que si Acuna Acuna está Pasándolo Tiene aquí en la lazada ¿Veis? Y muy mono Total Una pieza Hay 5 piezas A 2€ Lo que cogieras 2€ Habían 2 mesas enormes Y me busca Y digo A ver En fin Y esto lo voy a usar Porque no tengo de manga corta Es que no tengo de verdad Y yo se lo he dicho a Ana Y dice A ver si encuentras Y hemos encontrado esto Y dice Para ir por casa Porque es que tengo Que tener 3 Las de Mafalda Del año pasado Una que tengo de flor Y es que Porque en la mudanza No tenía Y a la mudanza tiré Porque no Tiré Así viejas Y habían de mi hijo De estas Estrechitas Porque mi hijo Y tiré mucha cosa Entre ellas Pues este tipo De camisetas básicas Habían de Primark Cuando he ido a Alicante De hace mil años Que estaban hechas polvo Y nada Está muy bien Está verde Dos euros Dos euros Que encontrabas el pantalón Pues el pantalón Dos euros Pero yo quería esto Yo necesitaba esto Yo no necesitaba el pantalón Y esto Animal print Que oye Yo digo Si es que se estila Marrón Pues hoy bajo Me gusta Mirar bajo Como es Mirar que chulo ¿Veis como es? Bajo Es muy mono Este es muy mono Muy mono El azul también Me parece Pues un básico Para salir Sales a la calle Un vaquero Y esto También Dos euros Y ya está Las toallas Ya veis Los calcetines Pues tampoco Ha sido Y eso Y luego Los huevos Las Me ha dicho Que las Yo digo ¿Qué tal? Las has probado Las anchoas Dice No están mal Dice No tienen mucha espina Alguna La quitas Digo Vale Y nada Los calcetinitos Me han gustado mucho Ya veis Es que son ideales Es que En fin Ella se ha llevado Con gatito Y con osito Muy mono Y nada Esto es lo que hemos hecho hoy Me he venido Y nada He bajado un momento A casa Antes de venir A casa de Pilar Hablar un ratito con ella ¿Cómo está? ¿Verdad? Contarnos historias Nuestras vidas Nos contamos nuestras historias Si es que Yo me como a Pilar con patatas Si es que es un amor De persona ¿Cómo no? Si es que Pilar es ya Pilar Pilar es Pilar Ya no es mi vecina Es Pilar Es que ella es Un poco amiga Es amiga Porque es que Yo ya le cuento cosas privadas No es mentira Privadas Bueno Me hago lo que hay ahí Pero es eso No pasa nada Porque a la toalla Lo recojo todo Y a la lavadora Ya tiene el jabón Si es que ha sido eso Que se ha roto Y es que me llevo la botella Ahí al cuarto de la lavadora Y la he dejado ahí Para que no Que no esté por aquí Pues si alguno de estos Se nos ocurre Está allí Y esto ya veis Que tampoco es muy caro Porque no son cosas Y el juego de toalla 12 euros Naf naf Yo digo Es que vamos a ver Que si la semana que viene Está el hombre Le cojo otro juego Lo que pasa Es que no tiene de otro color Dice Todos los juegos Fui a la fábrica Y me dijeron Ese montón de toallas Naf naf No las queremos No se venden Las quieres tú Por el mercadillo Dijo vale Y cogió Como si fuese Digamos un pale Y claro Dice solo hay de este color Se ve que a la gente Pues no le gusta este color Yo digo Pues vale Que la semana que viene Tiene Pues no descarto Coger otro No por nada Porque son buenas Las que tengo Quiero retirar Y ya está Y no pasa nada Y los Esto ha ido muy bien Os digo que esto Me ha ido muy bien Yo digo Esto me ha ido fenomenal Para el muchacho Ahí Ahí está Y lo otro Pues eso Pues esto Y ya está Tampoco Y voy a poner Que por fin Es que me llamó ayer Dice Me mandó un whatsapp Dice que ya tengo La esto Vale Veis Está cosido Y tiene la forma Se ve por ahí Ya la forma De esto Vale Perfecto Perfecto Yo quería esto Este color Lo elegí yo Perfecto Pero quiero eso Mañana Porque tengo que limpiar Por las lavadoras Y claro Es que Tengo faena Tengo faena Y por la tarde No suelo Por eso Porque imaginaros Acabo de venir La comida Recoger No No es bueno Y digo Si el médico Me ha dicho Que ande 20 minutos He salido de casa A las 11 Y llego a la 1 y media He andado 2 horas y media Perdona Se lo diré Al médico Señor médico Señor médico Que he andado Hora y media Puedo Y el médico Me dirá No lo puedes Que me reñirá Dirá ¿Cómo que hora y media? De verdad El mamarrachismo Ay había comprado otra cosa ¿Dónde está? Se me ha perdido Ay ¿Dónde está? Esperaros Esperaros Que os lo voy a enseñar Vale Es una tontería Porque es una tontería Pero al entrar en clarela Por el jabón Es que lo tenía En el escaparate Oferta Vale He visto de Essence Tenían 3 colores Esto Mirad Ya os he dicho Que no compro maquillaje Caca Pero esto A ver Me ha llamado la atención ¿Por qué? Valía 4,50 Es el Magic Filter Glow Buster Esto es Para poneroslo Antes de la base Una base muy mate Para ponerlo bajo Eso ya está Tiene muchas marcas Para que Tenga un poquito más de brillo O mezclarlo Por ejemplo O cualquier base Por ejemplo esta Vamos a ver Esta es muy mate Pues os lo ponéis Pues que Mirad yo Aquí Pam, pam Y después Esto que da el glow Pam, pam Y entonces os lo mezcláis Y ya no Ya no se queda tan mate Eso ya lo habéis visto a mil Entonces yo digo Mira Y esto es lo A ver Que lo había visto nuevo Como no me fijo ahora en maquillaje Es que no me fijo Yo digo Pues mira 4,50 Me lo llevo Me lo llevo Y como quiero meterme En el poti Porque hay que meterse Porque me tengo que meter Pero es que Claro Que nenas Pero bueno Todavía no he desempaquetado Esta de la última colección De Mercadona No que lo sepáis Está el plástico Bueno Que todo llegará Y además el invierno Luego ya hace frío Llueve Todo Y ya Yo creo que los paseos Se calmarán O no A mí me da igual Yo cojo el paraguas Y me da igual En fin Pero bueno Que sí Que me meteré en el poti Es que me apetece Coger las paletas de Moira Coger las de Jeffy Coger las de Las de Technic Revolution Todo Kiko De verdad Es mi pasión Porque es mi Estas ¿Os acordáis Las de Jovo? Que muchas me dijisteis Hazlo Bea Que las compré Hace mil años Aquí están Para probarlos ¿Os acordáis? Y no probé Nada de lo de Jovo Ostras Es que Bea Eres un poco Marracha ¿Eh? Entiéndete Está aquí Lo de Jovo Hay más cosas de Jovo Tengo más El spray fijador De Jovo Que este también A ver Es un ejemplo O sea Por ejemplo Esto está todo Para probar Entonces Bea Yo lo digo siempre Otra vez Bea Pesada En fin Que espero que os haya gustado Mis compritas Calcetines Prendas a dos euros Ya No miento Esta Ana de testigo De nuevo A dos euros Real Las toallas de Raf Esto Lo otro Y ya está ¿Vale? Ahora me llevaré dentro Las anchoas Y los huevos Y lo de los gatos Y todo esto Bueno esto Esto a la lavadora Al montón No sabéis Todo lo que tengo Pero toallas Ropa de invierno Claro Pero como estos días Y yo no No soy de las que me voy Y dejo la lavadora encendida Me da miedo Porque pasa algo Con un tubo Lo que sea Se suelta Y empieza a salir agua Y no Yo tengo que estar en casa No me gusta irme Con la lavadora encendida En fin Que yo creo que ya Hasta aquí Muchísimas Ah No No Ayer hablé Y ella sabe quién es Yo no voy a decir su nombre Obvio Ayer hablé por Instagram Por privado Con una persona ¿Verdad? Hablé contigo Estuvimos hablando por Instagram Y te vuelvo a decir La fortaleza Está En nuestro interior En nuestra mente Y te lo vuelvo a repetir Y reivindico No te avergüences Y lo hago público No te avergüences No Es lo último que debes hacer Al contrario Dilo Ya te lo dije Y lo vuelvo a decir Es una persona Que pues tiene también Pues La salud mental No la tiene bien Tiene dolores Y No sabéis quién es Y Digamos que Como muchas personas Pues Sus dolencias mentales Las oculta Negativo Le dije Que se olvide de eso Que no hay que ocultarlo A ver ¿Por qué? Porque estamos en una reunión de personas Yo Yo estoy en una reunión de personas Y va una y dice Ay Es que tengo el riñón fastidiado Y no puedo tomar alcohol Por ejemplo Vale Ay Y entonces yo Y dice Tengo el riñón Y todos Ay Tienes mal el riñón Y qué tal Y tanta medicación Pues esto y lo otro Vale Y yo Pues yo tengo mal el cerebro Tengo una discapacidad mental Y me pasa esto Esto Y se queda mirándote yo ¿Qué pasa? Yo digo Y todos nada Claro Tú lo sueltas Yo digo A ver Vamos a ver Y lo explico Y se lo dije a ella El riñón es un órgano El cerebro Es otro órgano Si el riñón está malito El cerebro también está malito ¿Qué problema hay? Tenemos que decirlo No avergonzarnos Y la cabeza Para arriba Arriba La cabeza Porque no pasa nada Estamos malitas Y te lo digo A ti te lo dije Estamos malitas No nos avergoncemos Ante nadie No solo decirlo A especialistas Médicos No Tú dilo a quien Te dé la gana No te avergüences Hay órganos malitos El corazón El riñón El hígado Y eso no pasa nada No Es que tiene O se ha roto una pierna Ay, se ha roto la pierna O los ligamentos Pues A ver El cerebro es un órgano O que tiene los pulmones Órganos Órganos El estómago Me duele el estómago Ay, tengo una no sé qué Una gostronteritis Que no veas El estómago Un órgano El cerebro Es un órgano Pertenece al cuerpo Pues yo tengo Mal El órgano Igual que el estómago Que es el cerebro Y lo tengo malito Es lo mismo Y yo estoy Hablando con gente Y lo digo Y Yo creo Y se lo dije Las culpables Y los culpables De que Esta enfermedad Invisible La gente la rechace Porque la rechazan La tenemos nosotras Por no normalizarla Nos callamos Es que tenemos depresión Mut Es que nos dan ataques Mut Es que no sé qué Mut Uy, que dirá la gente Que tengo un ataque de ansiedad Que dirá la gente Que lloro por depresión Vamos a ver Si tienes mal el estómago Porque has comido Coles de Bruselas Te vas de vareta Al WC Al trono Todo el día De vareta Y No pasa nada Te han sentado mal Al estómago Que es un órgano El cerebro es igual El órgano del cerebro Está malito Y lloras ¿Por qué? Porque está malito Es lo mismo ¿No? Vamos Pienso yo No nos avergoncemos Nadie De tener depresión De tener ataques de ansiedad De tener ataques de terror De tener TD No, no y no Negativo Yo no me avergüenzo Al contrario Yo voy de frente y lo digo Yo no me avergüenzo Si dices que tienes discapacidad En la columna Por Ay pobre Ay te duele mucho Y no sé qué Ah todo perfecto Y cuando dices No, no Pero también tengo En la cabeza ¿Y? ¿Y qué pasa? A ver No hay ningún problema Si es que no hay problema Pero Los culpables De la sociedad Creo eh De que esto también Se rechace La tenemos nosotros Por la Que nos avergüenza Pero ¿De qué tenemos Que tener vergüenza? No hay que tener vergüenza Ni agachar la cabeza Que es un órgano El cerebro Es que no Yo ya he llegado al entendimiento Yo tampoco lo entendía Eh Ojo cuidado Pero ya he llegado al entendimiento Y digo Pero ¿Por qué me tengo que callar? ¿Por qué tengo que ocultarlo? No Soy así Y estoy enferma Por esto y por esto Y tengo discapacidad Por esto y por esto A ver Ya está Y la gente Os aseguro que os respetará Y no dirá Porque me está pasando Y la gente lo respeta Y me preguntan ¿Y cómo estás? ¿Y cómo lo llevas? Y a mí nadie me juzga Nadie al contrario ¿Cómo estás? Y con sonrisa A la gente que yo le digo Me pasa Tengo depresión Discapacidad Y a mí nadie me ha juzgado Nadie Ni me ha rechazado Al contrario Me apoyan Me sonríen Me ayudan Me protegen Todo el mundo Por lo tanto Ánimo Fuerza Arriba Aúpa ¿Eh? Y dejémonos De vergüenza Dejémonos Y de agachar la cabeza La cabeza bien alta Nosotros no tenemos la culpa Ojo No tenemos la culpa De estar enfermas De que el órgano El cerebro Le pase algo Y estemos enfermas ¿De acuerdo? Y te lo digo a ti Que hablé contigo Y te lo dije Yo riño ¿Te acuerdas? Pues riña todo el mundo Que piensa así Yo la primera Porque yo pensaba Como tú Pero ya no Eso se ha terminado Se acabó Y hasta aquí Muchísimas gracias a todos Por verme Como siempre Suscribiros Suscribiros Ah no Os voy a enseñar mi outfit Ah ¿Queréis ver aquí Lo que El empastre? A mí no me avergüenza Ya sabéis que A mí no me avergüenza Porque Esto es la vida Esto es como Las toallas Que he tenido que poner ¿Veis? Por ahí se sale el jabón todavía Pero luego lo recojo Voy a recogerlo todo Y A la lavadora A la lavadora Y pongo una lavadora Y ya tengo el jabón puesto ¿No? Y estoy en el poti Quiero arreglar el poti Es que quiero hacer Pues cositas Pero mañana No me va a dar tiempo Todo ¿Eh? Ya os digo yo Que esto es inviable Esto El poti está Porque está poco bien Porque a veces entro Hago una cosita Vuelvo a entrar Otra cosita Hola Happy Bomboncito De su mamá Bueno Os voy a enseñar Que os gusta Bueno Aquí están Las medicinas Que me han salido Medicinas Importantes Hoy llevo El maquillaje Igual Yo os digo Máscara de pestañas Rayita negra Para que Colorete Me he puesto Ahora os diré Lo que me he puesto Colorete hoy Y el labial El que no puedo cerrar bien Que os dije Vale Llevo estos pendientes Que son Blanco Cobre Y oro Vale El colgante De la colaboración Que me encanta Que se estila un montón Y este anillo De colores Así Este anillo Y esta pulsera De colores Para darle color Y a ver A ver si Voy Con esto Blanco Es que el tripode Este es enorme Esto Me he puesto Bajo llevo Un Como Un sujetador deportivo Porque me es muy cómodo Y me he puesto Esto blanco Otro vaquero Este es otro Otro Tipo vaquero Y Las zapatillas de deporte De Dior Bueno De Dior Del No sé No sé qué rima darle Pero A ver Que vamos a ver Y bueno Ya veis Y llevaba el bolso verde El verde Porque digo Bueno Como esto Y llevo Las zapatillas en crudo Le pega un poquito Vale Y eso Me he puesto Hoy de Colonia ¿Veis? Voy variando Esta también Para que se vaya acabando Como ducha Ropa limpia Y os digo Voy variando Y ¿Qué os iba a decir? Que me he puesto Mirad ¿Veis? Se enciende la luz Es mágica El labial Que no se cierra bien Este Por gastarlo Y tirarlo Porque me da pena También Y mirad Que he hecho Bueno De corrector Me he puesto corrector El de Bourjois Que lo tengo aquí Para que se vaya terminando También No, no Yo lo tengo Que se me vaya terminando Me he puesto Esto que es de Jomo Que es colorete Mirad En crema Porque lo probé El otro día A ver si lo puedo dejar aquí Yes Y mirad Como es Y Bueno Se ha apagado ahí Y deja un colorcito ¿Veis? Como Mirad 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 Que luz deja Deja muchísima luz Y por encima Yo digo Para sellarlo Este El de siempre Lo tengo aquí Este de Mercadona ¿Veis? Por encima Este colorcito Y se me ha quedado Bonísimo He mojado Esta esponja Y Pam Pam Me lo he Subido Para que Se me quedara Pues eso Colocado Porque Y es el de Hobo ¿Veis? Lo que os digo yo Que me decís Ay vea lo de Hobo Está mono Y la máscara Que utilizo aquí Para acabarla Esta Me gusta muchísimo Me deja pestaña Me gusta muchísimo Y el labial S Y ya está Y si cojo polvos Para sellarme Son estos de Como me queda Que esto dura Esto es Highlander Los de Siglam Que esto dura un montón Hijas mías Pues eso es Lo que me he puesto Ya os digo yo No he puesto nada más Esto lo tengo aquí Y lo tengo súper cómodo Ya os digo yo Que lo tengo comodísimo Porque Porque sí Mirad ¿Veis? Tengo esta De manga corta Vale Pero esta es de salir a la calle Esta es monísima La voy a lavar Porque mirad Todo el cuello Tiene como una cadena Con diamantitos Y perlas Y la gasto Para ir por casa Si limpio Si cocino Se me mancha Y no quiero Pero es manga corta Y como tengo frío ¿Veis? Encontré esta Pues me la pongo ¿Veis? Si no miento Y tengo esa Y esta Que ya está sucia Esta de flores Me la habéis visto En algún vídeo Y ya está No creáis Y alguna Una más Y ya está Así que eso Me va a venir De cine Bueno pues Mirad No hay luz en la habitación Bueno no ha encendido Pero me despido aquí ¿Vale? Pues ya está Pues nada Espero que os haya gustado Las compras de mercadillo Tan barato Es que vale la pena También es porque Cambia la temporada Van a traer la ropa Dos euros Va a cambiar Lo de estas semanas Están deshaciendo De todo Para lo de invierno Claro Y mañana ya Me pondré las pilas Voy a quitar Eso Ya lo veréis ¿Vale? Hasta aquí Muchísimas gracias a todos Por verme Como siempre Suscribiros 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 Dale like Hasta que se rompa el dedo Comentar 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 Y como siempre os digo Yo os diré Que nadie nadie os quite la sonrisa A ti te lo digo Sobre todo Que nadie nadie os quite Que nadie nadie te quite la sonrisa ¿Vale? Vale Tú sabes quién eres Hasta la próxima Y recordad Ser felices Cada segundo Tic tac De vuestras vidas Chao 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 Chao